Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Que tal como están con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz de SBC Noticias México en su espacio de espectáculos en esta fusión Radial y informativa que tenemos con la pura crema punto net así es que mi abrazo cordial y mi saludo para mi querido amigo Ángel Infante allí en Barquisimeto Venezuela y también obviamente para todo ese gran equipo de la pura crema punto net en fusión como SMC Noticias México y sus emisoras digitales Radio Superación y Radio Aluapan. Y hoy como en todos los programas que tenemos especiales de espectáculos para mí es una enorme alegría y un honor. El poder saludar a un gran amigo que está lejitos pero como su servidor Merlín lo dice gracias a la tecnología nos ven, nos escuchan y nos podemos casi abrazar a todo el mundo. Así es de que yo le doy la bienvenida a mi querido amigo Robert quien está allá cerquitita nada más en Nueva York en los Estados Unidos. Mi Robert, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte aquí en México son siete treinta y cuatro. Ahí ya te estoy desvelando porque ya son como las diez y media, ¿verdad mi Robert? Bueno, antes que nada saludo a toda la ciudad de México y saludo a ti y saludar a toda la gente de tu programa con Berlín. Así que para mí es un placer inmenso porque tengo muchas amistades mexicanas y me encanta México. He estado por México varias veces y ahorita la hora aquí son las nueve y treinta y cinco por ahí como las nueve y cuarenta. Hay como unas tres horas de diferencia. Sí, más o menos. Y me encuentro en la ciudad de New York en Yanker, New York. Estamos por acá. Excelente. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces hasta allá, mi estimado Robert? O sea, hay que decirle a nuestro público y sobre todo al público en México que por qué se fue mi Robert hasta allá, hasta Nueva York. ¿Qué? ¿Cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Qué hizo? Así muy brevemente, en resumen, coméntale a nuestro auditorio de dónde es Robert? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se va haciendo ese muchachote? ¿No? ¿Y cuántas nalgadas le daba a su mamá para que estudiara? ¿No? ¿Y cómo te fuiste involucrando en este excelente arte que es la música? Porque tu servidor lo ha dicho, la música es el lenguaje en todo el mundo. Sí, sí, sí. La música es universal, no tiene idioma. Bueno, yo soy de la República Dominicana, de la capital de la República Dominicana, de un barrio llamado Villa Consuelo. Vine hacia los Estados Unidos como todo el mundo quiere buscar una mejoría. Y hay un refrán que dice que uno por su mejoría a su casa votaría. Entonces, mi familia, mi madre y mi padre emigraron a los Estados Unidos hace muchos años, en la década de los 70, 80. ¿Me entiendes? Entonces, a raíz de eso, pues entonces no nos quedó de otra que venir la familia entera a la ciudad de Nueva York. Estamos hablando del 1979. Toda una vida. ¿Me entiendes? En el 79. Fíjate, en el 79, en el 79, ¿cuántos años tenías, Robert? Bueno, 79, 80, yo tendría como unos 12 o 13 años por ahí. Pues más o menos ahí le vamos pegando porque yo en el 79 tenía, a ver, 59, 69, 10, tenía yo 20 años. Sí, yo tenía uno 12 o 3, creo que 12 o 3. Ya estoy viejo, tú estás en la flor de la edad. No, no, estamos por ahí, te estoy alcanzando ya, te estoy alcanzando. Ya estoy en casi los 60, en casi. No, ya, y bueno, pues prácticamente hiciste tu vida en los Estados Unidos, ¿no, mi Robert? Sí, prácticamente hice mi vida aquí en la ciudad de Nueva York. Yo hice mis primeros años de la primaria en la República Dominicana, pero ya cuando llegué aquí a New York, tuve que entrar aquí a, como se le dice, la high school. Y inicié mis estudios aquí de high school y fui a la universidad, pero no la terminé como todo el mundo. A veces uno inicia una cosa y no la termina, pero la música sí la tengo desde niño. La música, incluso la música desde que estaba en la República Dominicana cuando estaba pequeño, porque allá en los países de nosotros, por tradición y por cultura, siempre llevan a uno a la iglesia todos los domingos. A escuchar misa y no obstante eso, la iglesia siempre tiene un coro que canta de la iglesia. Y yo inicié mi canto en el coro de la iglesia. Entonces, desde muy pequeño vengo educando mi oído. Aparte de que mi familia, en su mayoría son cantantes. Yo vengo de la familia Villalona, que en México me imagino que conoce mucho a Fernando Villalona, el Mayimbe. Yo vengo de esa familia donde todos son cantantes y músicos. Y entonces, cuando me fui desarrollando, pues llevaba la música dentro de mí. Iba cantando, cogí clases de solfeo, cogí clases de canto. En Nueva York, cogí clases de teatro varias veces por dos años. Entonces, participé en varias orquestas locales, ya en mi juventud, en mis inicios, para uno foguearse, ¿me entiendes? Uno tiene que empezar de abajo. Varias orquestas locales aquí en Nueva York y siempre tocábamos los fines de semana. Luego, me fui a la República Dominicana a seguir perfeccionando el nexo de la música en el canto. Después, luego, vuelvo a los Estados Unidos y seguí con mi música aquí. Hacía muchas actividades los fines de semana de merengue. Entonces, nada de ahí nace la música que yo llevo por dentro, el merengue. Porque yo canto merengue, canto bachata, canto balada, canto de todo. Uno tiene que ser polifacético. Claro, claro. El cantar de todo, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, estamos trabajando este tema nuevo que, gracias a la colaboración que me hizo José Virgilio Peña Suazo, de la banda Gorda, estoy trabajando este merengue nuevo que tengo con él. Aparte, ya tengo otro merengue con colaboración con mi primo Fernando Villalona también, que luego ustedes lo van a mirar, a conocer. Y nada, echándoles ganas, como dicen ustedes, yo soy un tipo fajador, trabajo aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Yo trabajo y la música la hago ya, viene siendo los fines de semana, cuando tengo tiempo. Porque aquí hay que trabajar. Claro. Aquí en Nueva York hay que trabajar. Y ahí en Nueva York, en Nueva York, ¿en qué trabajas, Miguel Norbert? Bueno, yo trabajo, yo soy, yo trabajo, manejo guaguas escolares, llevo a los niños a la escuela. Aparte de eso, tengo un segundo trabajo que es truck driver, manejar camiones. Exacto, ajá. Yo trabajo por una compañía del periódico que se llama The New York Post. Ah, mira. La compañía más grande de... Entonces, yo me encargo a... Yo soy un truck driver, yo soy un chofer de camiones. Sí, claro, claro. No, pues es que, fíjate, eso es lo más interesante, mi Robin, y perdón por interrumpirte, pero es que, bueno, a lo menos en lo que es México, tú sabes cómo es México, ¿no? Luego, aquí se tiene el pensamiento, sobre todo la ciudadanía, el público, piensan que, como tú eres artista y eres famoso, pues tienes de todo, ¿no? O sea, estás ganando el puro billete, te vas en tu carro de lujo, te la pasas en los antros, te la pasas haciendo tus shows, cobrando de un millón de pesos mexicanos en adelante por cada show de una hora, y la vives pipiriguau, ¿no? Bueno, sin embargo, muy pocos conocen, por eso a mí me ha gustado el hacer este tipo de pláticas con mis amigos artistas, para que el público se entere de que no todo es así, o sea, hay que chambearle, hay que bajarse, hay que echarle ganas, y a veces, como dices tú, en tus ratos libres, dedicarte a lo que más te gusta y te apasiona, que te lleva también a otro camino, pero si no tuvieras ese soporte económico, pues, ¿cómo le haces, mi buen Robert, no? Así mismo, así mismo, eso es lo que pasa, porque hay mucha gente que le llena la cabeza de ilusiones, y que de esto y que lo otro, yo no, yo siempre, cuando conozco un colega y conozco una persona que me pide una opinión, ¿cómo se vive en los Estados Unidos?, yo le digo las cosas como son, ¿cómo es?, ¿me entiendes?, hay que trabajar, y yo, por más fama que quiera, y más cantante, pues, a mí no me da vergüenza decir que yo trabajo, porque el trabajo identifica al hombre, ¿entiendes?, el trabajo, la identificación del hombre, y yo trabajo con orgullo, y con orgullo digo lo que yo hago, no me da vergüenza, porque me vean en televisión, cantando y lo otro, y después que me vean trabajando, manejando un camión, a mí no me da vergüenza, porque de eso es que yo vivo, de eso es que yo me mantengo, la música es un hobby que lo tengo al lado, porque me gusta, y la llevo en la sangre, pero aquí, que te vivir de la música, no va a vivir de la música, porque aquí la música se ha convertido en un negocio, es un negocio, y va a pasar hambre, porque hay mucha competencia, y usted tiene que hacerlo, tiene que hacerlo porque le guste, porque uno nunca sabe cuándo es que usted va a lograrlo, solamente Dios es el único que sabe cuándo es, y cuándo es el tiempo perfecto para que usted lo logre, ¿me entiendes? Exactamente, definitivamente, mi Robert, claro, claro, y qué bueno que tocamos este tema, porque precisamente me tomé la libertad de publicar en nuestra plataforma, yo creo que Ángel ya te hará llegar por ahí el link, de esta notita, de donde dice, el merenguero Robert, la voz presenta el muchacho tranquilo, y en la foto que aparece, mi buen Robert, pues dijera que él, no sabes cómo te envidio el saquito, y esos lentes, ¿no? este, ahí, oye, para quien te ve, dice, no, pues entre el saquito, la camisa y los lentes, pues tiene como unos cinco mil dólares puestos, ¿no? y entonces, déjame decirte, no, perdón por interrumpirte, por eso es que te decía yo, qué bueno que se da esto, porque saben de que el esfuerzo que tuviste que hacer para poder tener, obviamente, ese saco para tus presentaciones, porque digo, así es el arte, así es el espectáculo, no puedes salir con tu saquito ahí de medio dólar, ¿no? sino que tiene uno que salir, más o menos, pero eso, ¿qué te costó? horas de trabajo, esfuerzo, dedicación, y aparte de eso, y eso es lo bonito, y a ver, mi Robert, mira, permíteme decirle a nuestro público cómo está este asunto, dice, el muchacho tranquilo, es un tema que pone a todos a bailar de principio a fin, sin duda alguna, se ha colado en el gusto del mercado latino, y suena con fuerza en la plataforma lapuracreva.com, y nuestro amigo Ángel Infante, Isara Valerio, dice, y otras radios internacionales de gran prestigio, ¿no? y entonces, este es lo importante, mi buen Robert, de que lo que se maneja, de lo que estás haciendo, y fíjate que este video, que este video lo podemos encontrar en YouTube, ¿verdad, mi Robert? Sí, lo pueden encontrar en YouTube, como Robert La Voz, featuring José Peñazoazo, Robert La Voz con dos Zetas. Ándale, y dice, lo grabaste en República Dominicana, ¿no? Y está instalado en los juegos infantiles tradicionales de las calles de ese país caribeño. Aquí voy a tomarme la libertad de comentar, qué bueno, qué bueno que se te ocurrió ello, porque, mira, en México, tu servidor lo vivió, en México, pues, vivimos con el valero, el trompo, este, los juguetes de madera, los carritos de madera. Madera, sí. Ahora los juegos es, este aparatito que se llama celular, son los juegos, y dices, caray, ¿no? Y entonces, eso que estoy leyendo de ese video, porque al término de nuestra plática, voy a cerrar precisamente con ese video, mi buen Robert, ¿no? Entonces, qué bueno que tú estás tomando eso, en la cual, no es solo la música, sino también el hacerles recordar de que no se debe uno de olvidar de las tradiciones, y sobre todo de los valores. Así mismo. Así mismo, esa fue la idea del tema, porque yo me crié en un ambiente donde no existían los celulares, no había redes sociales, lo que existían eran amiguitos, hermanos, que jugábamos uno con el otro, los padres se sentaban en una acera a cuidarnos a nosotros, a ver sus pollitos jugar, y ya luego de una hora moderada, a las nueve de la noche, lo llamaban a uno para su casa. Ok, me crié en un ambiente donde existía el respeto, donde existían los valores, ¿me entiendes? Que uno escuchaba al adulto, tú me entiendes, esa generación es mi generación. Entonces, estos niños de ahora no desconocen estos juegos que nosotros los jugábamos con tanto amor, porque éramos creativos. A veces, como nosotros no teníamos para comprar un carrito, lo teníamos que hacer de tabla y de cajita de bola, entonces nosotros teníamos que ingeniárnosla para hacer nuestro propio juguete. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo quise traer recuerdos con este video de cómo nosotros éramos. Éramos felices. Ahora, hoy día, esto de las redes sociales y los celulares, señores, ya ha dañado la familia. Usted no se puede sentar en una mesa a cenar con una familia cuando está todo el mundo con el celular en la mano. ¿Me entiendes? Sí, o sea, ya no hay esa convivencia familiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo llega con el aparatito se sienta y en lo que sirve, así están, ¿no? Exacto. Y uno quiere, quiere platicar, quiere, entonces, tu servidor lo ha comentado, ¿no? Entonces, ¿para qué le llamamos a reunión familiar si vamos a seguir en lo mismo? Para ese caso, dijera aquel, para ese caso nos conectamos como estamos tú y yo ahorita vía Zoom, cada quien desde su lugar, ¿no? El niño en su recámara, la mamá en la suya, el papá en donde quiera que esté y pues ahí, dijera aquel, cada quien comiendo lo que sea y ya es una reunión, ¿no? Yo me siento con pena de que esa tradición, esa cultura se haya muerto, que ya estos niños desconocen de eso, no sabiendo lo felices que éramos nosotros cuando que nos criamos en ese ambiente, ¿cómo compartíamos? Entonces, ya esta generación de ahora, lo primero que hay es que no tiene respeto hacia el adulto, ¿me entiendes? No respetan a nadie, no aprenden tampoco porque ya aquí las escuelas no se apuran por enseñarle al alumno. antes, nosotros veíamos a los profesores como si fueran nuestros padres, porque los padres le daban la necesidad al profesor de que nos corrigiera y si le faltáramos respeto de que nos robara también. No, y todavía, y todavía, fíjate, por eso es que uno dice, no es que uno diga que los tiempos anteriores fueron mejores, sino que simple y sencillamente sí, es cierto, va cambiando la situación del mundo, pero por ejemplo yo me acuerdo de que los papás le decían al maestro y corríjamelo, si no le hace caso corríjamelo, y todavía que te corregía el maestro, llegabas a la casa y te cerraba todavía tu mamá o tu papá, pues, ¿no? Si le decías, oye, fíjate mamá que me pegó, me dio un reglazo el maestro, pues por algo y ahí te va el tuyo también, vaya, ¿no? Y ahora, entonces, yo creo, y esto, esto, esto ayudó mucho en la educación de nosotros, porque nos formalizó de una forma que respetábamos, porque ahora mismo, ahorita mismo, no sé, ahora, el maestro tiene miedo de corregir al estudiante, porque cualquier cosa que existe, la demanda, entonces ya no, ya no se preocupa ni de enseñarle, de darle enseñanza, ¿me entiende? Porque vienen con un programa, si usted quiere estudiar, si quiere, pues váyase por ahí, que como quiera a mí me paga mi dinero, antes de la manera que piensan, ¿me entiende? Está difícil esta situación, pero qué bueno que tú lo empiezas a retomar precisamente a través de ese lenguaje universal, que es la música, porque sí es cierto, parece nada, pero si yo me pongo a ver el video y estoy ahí donde me están recordando y sí puedo decir como joven o como niño, ay, no mames, mira, con lo que jugaban los viejos, ¿no? Pero ya me quedó eso de que, oye, y si pruebo eso, empiezas como a volver a hacer ese caminito poco a poco de regresar a lo anterior en las nuevas generaciones, ¿no? Y eso es sensacional, Robert, ¿no? Ojalá que yo sé que vas a continuar con esa temática y eso me dará mucho gusto de que lo compartamos a través de SMC Noticias con la fusión de la puracrema.net y por supuesto de que para mí siempre te he dicho y lo he comentado, el peor enemigo de nosotros es el tiempo en la tecnología. Me gustaría seguir platicando contigo, mi Robert, para que me comentes más sobre este tema tan sensacional en el cual obviamente que al finalizar ustedes amigos, amigas que nos están viendo van a disfrutar de este video, pero ojalá que nos podamos conectar, no sé, en unos cuatro o cinco días, mi Robert, para que platiquemos más a fondo cómo te nació la idea, por qué lo haces y por qué hay que, qué más proyectos vienen de muy buen Robert, la voz allá desde New York. Claro, claro que sí, podemos hacerlo cuando guste, nada más tiene que avisarme, avísale a Ángel, un saludo para Ángel Infante que se ha empeñado también en trabajar este proyecto conmigo. Entonces, cuando quiera seguimos platicando con más tiempo y así podemos enseñarle y decirle a todo México con qué viene Robert la voz y cuando ya me tocará la oportunidad de ir a México profesionalmente a cantar porque he ido a México pero solamente a vacilar, como se dice, de vacaciones. Aprovechemos para que vamos a difundir esto, vamos a ver que se traigan a Robert a México en cualquiera de los estados de la república que se presente Robert y este y pues bueno, darles tus redes sociales, tu número telefónico si es que es posible, ¿cómo pueden contactar a Robert para que me lo contraten y venga a cantar a México? Sí, Robert la voz está en Instagram como Robert la voz uno, Robert la voz con dos zetas por el algoritmo, Robert la voz uno, estoy en en TikTok estoy en Facebook como Robert Villalona, ok, mi número de teléfono es el 347-677-6157 347-677-6157 me pueden llamar ahí cualquier cosa que yo siempre tengo mi teléfono 247 conmigo y entonces y cualquier cosa se puede comunicar con Ángel Infante también y cualquier tipo de contrato pueden hablar con él que él maneja esa parte ahí también y nada que le digo para mí ha sido un placer platicar contigo y espero que que tengamos más tiempo para hacerlo y seguir hablando del proyecto de lo que yo pienso hacer o de lo que voy a hacer en el futuro con esto del merengue y con con mi nuevo merengue que estoy preparando perfectísimo pues mi Robert mira estamos ustedes amigos amigas están viendo esta plática que estoy teniendo con mi gran amigo Robert allá en Nueva York hoy es precisamente jueves 4 de abril este que te parece mi Robert si nos volvemos vamos a conectar dependiendo de tu tiempo de trabajo el próximo sábado a la misma hora hora de México que contigo hora de Nueva York por ahí de las 9 de la noche hora de Nueva York para que le platiquemos a nuestro público cómo nació esa idea de este buen ritmo de este saborcito de ritmo y sobre todo cuando tengo la oportunidad de platicar con grandes amigos importantes y famosos así como tú luego les digo que se avienten algo acapella ¿no? así es de que te vayas preparando para que te avientes unos dos puntitos de acapella ¿sale mi Robert? sale, sale, sale pero será merengue o balada porque yo canto balada también es lo que sea ahora a ver ahora ya te metiste en un problemón para qué le dices a nuestro público entonces agarremos dos minutitos de balada y agarremos dos minutitos de merengue ¿va? no hay problema lo hacemos eso me parece excelente mi Robert pues Robert muchísimas gracias por haberme aceptado este tiempo yo sé que tú estás en tu trabajo que ahorita aprovechamos un momento de relax que tienes pero nos vemos nuevamente el próximo bueno el próximo sábado yo le quiero decir a nuestro público como es fin de semana lo voy a grabar y luego se los voy a transmitir el domingo así es de que es lo que es lo que su servidor realiza en los fines de semana así es de que ustedes el próximo domingo estarán viendo a mi buen amigo Robert la voz allá desde New York aventándose esos cuatro minutitos dos de balada dos de merengue y vamos a saber de dónde viene la inspiración ¿sale mi Robert? gracias tu programa con Berlín gracias y en merengue allá en México gusta mucho porque allá hay un amigo que es bien fuerte merengue glass está en México que es muy bueno también sí y suena y suena excelente merengue glass excelente pero más excelente escucharte a ti mi Robert muchísimas gracias por el tiempo que me has brindado gracias a ti espero verlo pronto ok nos chequeamos el sábado si es posible ok hasta luego ahí tienen ustedes amigos amigas de smc noticias en el área de espectáculos en esta fusión que tenemos de información y radial con la pura crema punto net allá con nuestro amigo ángel infante y chara valerio en barquisimeto venezuela así es de que han escuchado ustedes a Robert la voz y el próximo domingo lo tendremos nuevamente obviamente si la tecnología si el tiempo si los servicios nos lo permiten porque luego o se va la luz o se va el internet o algo pasa pero de todos modos ahí va a estar Robert en platicando con ustedes de todo este gran trabajo que está haciendo porque ya lo escucharon ustedes no nada más es cantar también es trabajar pero también recordar que hay valores y hay tradiciones que no debemos olvidar su servidor y amigo Merlín les dice gracias nos estamos viendo en la próxima ocasión gracias ¡Gracias! 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 Ya llegó el montante tranquilo ¡Tranquilo! Ya llegó el montante tranquilo Ya llegó el montante tranquilo Pa' lo que decían que no Si, si Tranqui, tranqui, tranqui La voz La voz Ya llegó el muchacho tranquilo Ya llegó el muchacho tranquilo No se duda que yo soy tranquilo ¿Por qué? Porque duda que yo soy tranquilo ¿Pero por qué? Porque duda que yo soy tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Porque dudas que yo soy tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Estoy tranquilo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó